¿Se va a jugar? Y probablemente lo evaluaremos mañana, lo evaluaré yo mañana con él. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia y esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que mejorar su latitud en alguna circunstancia, puede ser que sí, pero pensamos también que ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo y que sigue mejorando. Y nosotros estamos encantados con él, con lo que hace en un campo, que es jugar a fútbol e intentar hacerlo lo mejor. En los últimos dos partidos es verdad que se ha un poco descolocado en algunos momentos, pero seguir diciendo que su actitud no es verdad porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo con los años pasados. Bueno, sí, es importante porque en este momento de la temporada creo que acabar con la fase de grupo después de cuatro partidos sería algo bueno. Bueno, es un partido que hay que pelear, que hay que luchar, porque hace poco tiempo que hemos jugado contra Braga y nos conocemos bien, entonces tenemos que tener en cuenta que es un buen equipo, que viene aquí al Bernabéu para intentar desacar puntos, entonces necesitamos lo máximo. Gracias.